Cuatro años y tres meses de cárcel a peligroso saltante de Lerdo Durango. Es la coordinación de agentes del Ministerio Público que se obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de Eduardo Mariano García Ortiz, de 29 años de edad, con domicilio en la ciudad de Lerdo Durango, por el delito de robo agravado en prejuicio de una persona al sexo masculino. Puntualizar que los detalles de este hecho ocurren el día 4 de junio del año 2015, cuando el ahora sentenciado a borde de un vehículo de la marca Nissan acude a una vulcanizadora ubicada en la colonia Hortencias de la ciudad antes mencionada, un lugar en donde se encontraba la parte afectada y lo amaga con una arma de fuego para después despojarlo de la cantidad de 2.500 pesos, por lo que pide apoyo a elementos de la Dirección Estatal de Investigación, quienes pasaban por el lugar logrando la detención. Por lo que con base a este hecho el juez le impone una pena privativa de su libertad de cuatro años, dos meses, 29 días de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 15.909 pesos. ¡Gracias!